Acabamos de ver el final de la telenovela Rubí en México, una producción que dio mucho de qué hablar, pero la verdad es que la Rubí que muchos recuerdan, que fue muy emblemática, es la actriz Fanny Cano. Hoy vamos a saber qué fue de ella. Rubí, la mala, la descarada, la mujer sin escrúpulos, nació en 1963 de la mano de Yolanda Vargas Dulce, quien la dibujó para las historietas que editaba Lágrimas y Risas. Enamoró a todo México con su maldad y tomó cuerpo y alma, encarnado por la bella Fanny Cano, en forma de telenovela. Después vendrían Iraneori, quien encarnó a Rubí en el cine en los años 70s, y en telenovelas, Bárbara Mori y actualmente Camila Soddy, con el mismo personaje. Pero dicen, quien pega primero, pega dos veces, y para muchos, Fanny Cano es y será siempre la eterna Rubí, que fue de Fanny Cano. Antes de empezar, dale like a este video, si te gustan estos videos donde recordamos las historias y vidas de muchos famosos. Además, suscríbete, es gratis y te avisará cuando tenemos un nuevo video. María Francisca Isabel Cano Damián, mejor conocida como Fanny Cano, era una de las actrices más famosas en el México de los años 70s, protagonista de muchas películas y telenovelas en las que destacaba por su gran belleza. Había nacido en Michoacán en 1944, y su familia, compuesta por sus padres, Francisco Cano Romero y Aurelia Damián de Cano, además de sus seis hijos, se habían trasladado a la capital mexicana, cuando Fanny tenía 10 años. Su niñez en la Ciudad de México fue muy feliz. Era una estudiante aplicada que sacaba excelentes notas. Le gustaba jugar a voleibol con sus amigas de la escuela, iba a misa con su familia, escuchaba música y le gustaba cuidar niños. Algo en lo que tenía práctica, ya que le había ayudado a su mamá con la crianza de sus hermanos más pequeños. A los 16 años, gracias a su atractivo físico, grandes ojos verdes, cabello rubio natural y carácter dulce, algunas familiares, inclusive afirman que era tímida y reservada, fue elegida reina estudiantil de la preparatoria 2. Luego fue reina de la UNAM, donde era estudiante de la carrera de filosofía y letras. En 1961 se decidió por la actuación, al tomar clases con el reconocido maestro de drama, Sekizano. Y al aprender de los grandes, Fanny se convirtió en una verdadera actriz, aunque muchas veces su talento fue menospreciado por su belleza física. Su debut en el teatro, después vendría el cine y las telenovelas, pero su primera vez como actriz en un escenario fue en la obra Baby Doll, lo que hizo que los productores voltearan a verla. En cine, tuvo su primer papel como protagonista en 1963, en la cinta Entrega Inmediata, al lado de Mario Moreno Cantinflas. En telenovelas, debutó en 1965, en la producción de Ernesto Alonso, La Mentira, al lado de la pareja protagónica encarnada por Julissa y Enrique Lizalde. En ella, Fanny era la malvada Virginia, que se encargaba de separar a la pareja con sus engaños. Fanny Cano dio vida a Rubí en 1968. Su productor fue Valentín Pinsen. A través de la cadena de el sistema mexicano, lo que hoy se conoce como Televisa, fue un éxito inmediato. La historia de todos conocida cuenta como Rubí, una joven muy hermosa, pero pobre, ambiciona con llegar a ser millonaria, y para ello, no le importa pisotear a la gente para lograrlo. Vive con su madre y su hermana en una vecindad, Rubí. Tiene una amiga rica, a quien le quita el novio millonario con el que estaba a punto de casarse. A este, lo envuelve con su belleza, haciendo que se enamore perdidamente de ella. Pero no todo le sale bien a Rubí, ya que al final, pagará caro su maldad. Con su destino trágico, y verá destruido, lo que más orgullo le da en la vida, su belleza. Sí, por un accidente, Rubí termina con el rostro desfigurado, y lleno de horribles cicatrices. Para Fanny Cano, Rubí fue un gran acierto en su carrera, un antes y un después. La telenovela la convirtió en leyenda, enamoró al público con su maldad y su belleza, se adueñó de la pantalla chica, debido, en parte, a que en los años sesentas, no era muy común como una mujer fuera tan empoderada, y desechara a los hombres a su antojo, como lo hacía Rubí. Era solo visto en el cine por la diva María Félix, quien también usaba su belleza para lograr lo que quería. En la vida real, muchos pensaban que Fanny era igual que su personaje, que era ambiciosa y fría, y que utilizaba a los demás para lograr conseguir sus deseos. Pero personas allegadas a ella, como la actriz Julissa, con quien trabajó en La Mentira, se encargaban de desmentir esos rumores. Julissa aseguró en una ocasión, que Fanny era una mujer humilde y bondadosa, y que era muy humana con sus compañeros de trabajo, y sobre todo con la gente humilde. En la actualidad, Julissa sigue recordando a Fanny con mucho cariño, cuando habla de ella en entrevistas. Su hermano, Francisco Cano, dijo en una entrevista en el 2003, que Fanny era muy distinta a lo que se pudiera pensar de ella, que era una mujer muy espiritual, y no le interesaban los lujos, e inclusive, él notaba, mientras crecían, que a ella le daba pudor ser tan hermosa, y que no le gustaba que la vieran solo como un cuerpo o una cara bonita. Por eso mismo, Fanny Cano, se ganó el respeto de compañeras actrices, con las que disputó papeles, como Silvia Pinal, Angélica María, y Maricruz Olivier, pero contrario a Rubí, Fanny Cano, se lo ganaba por su talento, y no por jugarle sucio. Después de Rubí, en 1970, Fanny trabajó en otro clásico de las telenovelas, Yesenia, nuevamente de la mano del productor Valentín Pimstein, nuevamente una historieta de lágrimas y risas, llevada al melodrama, y nuevamente una mujer de impresionante belleza, pero a diferencia de la malvada Rubí, Yesenia era la bondad encarnada en una joven gitana. Rápidamente, Yesenia batió todos los récords de audiencia, se convirtió en un clásico de las telenovelas, y terminó de consagrar a su protagonista, Fanny Cano, que trabajó en tres telenovelas más, Muñeca, María José, y Espejismo, antes de una trágica muerte, a la temprana edad, de 39 años. Una gran pérdida para el medio artístico mexicano, que conmocionó a todo México en 1983. En los últimos años de la vida, la actriz se había casado con un reconocido político, Sergio Luis Cano, con quien no alcanzó a tener hijos, y llevaba una vida muy espiritual. Y a principios de los ochentas, se retiró del medio artístico, y buscó llevar una vida altruista, ayudando a los necesitados. En diciembre de 1983, Fanny acompañaba a su esposo, a un viaje de trabajo en España. De ahí, partirían a Roma, donde pasaría la Navidad, junto a su hermana y a sus sobrinas. Fanny estaba muy contenta, sobre todo, porque recibiría la bendición papal, en el Vaticano. Pero no alcanzaron a llegar. El 7 de diciembre, sobrevino la tragedia, cuando la actriz y su esposo, se encontraban a bordo del avión 350 de Iberia, en el aeropuerto de Barajas, en España. Era una mañana muy fría, y llena de neblina. Durante el despegue, el avión chocó en el aire, contra otro avión, debido a la intensa neblina, que opacaba la visibilidad, y ambos aviones, cayeron a la pista, en medio de las llamas. En el percance, hubo 100 muertos, entre ellos, Fanny y su esposo. Ella, fue rescatada con vida. Sin embargo, horas después, murió víctima, de las terribles quemaduras, provocadas por la explosión. Sus restos, fueron trasladados a la Ciudad de México, y sus cenizas, descansan en el Panteón Jardín, en el lote de actores, de la Asociación Nacional de Actores. Curiosamente, años después, el hermano de la actriz, Francisco Cano, reveló a la periodista, Mara Patricia Castañeda, que la actriz, no estaba segura, de realizar ese viaje, que tenía un mal presentimiento, y que dejó todo listo, por si algo le ocurriría, en el viaje. La primera intérprete de Rubí, en la telenovela, producida por Valentín Binsen, la mujer admirada, y envidiada por las mujeres, deseada, y temida por los hombres, destacada por la sencillez de la actriz. Ha habido otras Rubís, en las nuevas versiones, que se han hecho del clásico, de los melodramas, pero los que vieron la versión de Fanny, aseguran que ella, es la auténtica Rubí, la única, que le ha dado la personalidad, y el encanto, que un personaje como ese merece. Pero para ti, ¿quién es la verdadera Rubí? Irane Ori, Bárbara Mori, Camila Soddy, o la primera actriz, en interpretarla, es decir, Fanny Cano, tú, ¿la recuerdas? ¿Tú la recuerdas? Deja un comentario, si es así, si recuerdas a Fanny Cano, y si te impactó su historia. Suscríbete a este canal, sígueme en redes sociales, como Alejandro Zúñiga, o Alejandro Zeta Radio, y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!